Andrés Manuel López Obrador en cara a la reunión con Donald Trump plantea preguntarle al mandatario americano sobre los hechos del fallido operativo rápido y furioso y sobre la culpabilidad de Felipe Calderón en esta operación. ¿Quieres saber qué dijo Calderón respecto a esta situación? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Así es, ciudadanos, en caras a la reunión trilateral entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, respectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya antela los pormenores de su visita y de qué temas va a tratar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Además, a lo largo de este video veremos cómo es que la oposición está muerta de miedo por dicha reunión entre estos dos mandatarios, los cuales estarán tratando temas de suma importancia más allá del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Como ya sabemos, esta histórica reunión se llevará a cabo en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, el día miércoles 8 de julio del 2020, teniendo la presencia del presidente Andrés Manuel, de Donald Trump y posiblemente del primer ministro Justin Trudeau, para poder darle firma al Tratado de Libre Comercio entre estos tres países y poder dar principio al Tratado de Libre Comercio y el trato comercial más ambicioso y grande de todo el mundo actualmente. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio pormenores acerca de su visita a Washington el próximo martes y sobre los temas que estará tratando con el presidente Donald Trump, en el cual se enmarca la investigación del dicho operativo, rápido y furioso, donde Felipe Calderón participó con el ese entonces gobierno de Barack Obama. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel en conferencia matutina. Voy a ir a Estados Unidos, como ya es sabido, me voy el martes, un día antes, para estar a tiempo y el miércoles es el encuentro con el presidente Donald Trump. Hoy se va a definir si llega y nos acompaña el primer ministro Trudeau de Canadá o es una ceremonia nada más del gobierno de Estados Unidos y nosotros. Esto es lo que está establecido. Se está revisando el formato del encuentro y si el tema principal es el inicio de esta nueva etapa del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá, que considero, repito, es un momento importantísimo, la entrada en vigor del tratado. Entonces, ese es el tema principal. Sí, seguramente vamos a platicar sobre otros temas. El presidente Trump, cuando era joven, como yo, jugaba a béisbol, era pitcher, llegó a tirar hasta 80, 85 millas como pitcher. Nada más que yo, en ese tiempo, le bateaba a los pitcheres que tiraban más de 100 millas. No es para presumir. Entonces, podemos hablar del béisbol, podemos hablar de muchas cosas. De todo sin confrontación. Porque es un encuentro político, porque la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, la guerra. Entonces, es una relación amistosa y de trabajo. Y ofrecieron pagarnos el hospedaje en un hotel. Yo estoy pensando dónde me voy a quedar, porque tengo amigos también allá. Y vamos a cumplir todos los protocolos. Si se la va a hacer, la aprueba. Lo tenemos que hacer. Si hace falta, sí. O sea, si está en el protocolo y si se la tendría que hacer, no me queda muy claro. Todavía no sabemos, pero si está en el protocolo, desde luego que sí. O sea, no me niego. Así es, ciudadanos. Como menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que llevarse a cabo ciertos lineamientos o protocolos para su visita a Washington, D.C., donde estará alojándose en un hotel cercano a la Casa Blanca. Dado que no está disponible la casa de huéspedes, la Blair House de la Casa Blanca, donde se suelen hospedar los mandatarios que visitan Estados Unidos. También el presidente ha confirmado que, de ser necesario, está dispuesto a realizarse la prueba de COVID-19 para estar totalmente seguros y por protocolo de que el presidente no es portador de dicho virus. Sin embargo, en el marco de esta visita, vamos a revisar lo que dijo esta mañana el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, referente a su visita a Estados Unidos para poder firmar el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. La siguiente semana se reunirá con el presidente Trump y con el presidente mexicano Obrador. ¿Quisiera saber si respondió la invitación y cuál es su decisión? Aún estamos en pláticas con los americanos respecto al sentido de hacer la reunión trilateral la siguiente semana. Obviamente estamos preocupados por el asunto de la propuesta americana de aplicar tarifas al aluminio y al acero canadiense. También estamos preocupados por la situación de salud y la realidad del coronavirus que aún está golpeando nuestros tres países. Vamos a continuar trabajando con los Estados Unidos para ver si la reunión nos conviene, pero los mantendremos al tanto cuando tengamos la decisión. Así es, ciudadanos, como menciona el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, está cotejando si asistir o no a la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, respectivamente por la situación de los aranceles y las tarifas que el gobierno estadounidense últimamente ha querido agregar a las materias primas del acero y del aluminio provenientes de Canadá. Estos ciudadanos definitivamente podrían quebrantar la reunión entre México, Canadá y Estados Unidos por este tipo de situaciones arancelarias que justamente el tratado quiere eliminar en absoluto. Lejos de lo arancelario y de la situación económica, vamos a revisar lo que dijo el presidente Andrés Manuel en concreto sobre el caso de Rápido y Furioso y la situación que mancha bastante al gobierno de Felipe Calderón y mucho ojo también al gobierno de Barack Obama, el cual hoy en día quiere regresar al poder para poder beneficiar a los neoliberales de nuestro país. Imagínense que yo le pregunte al presidente Trump o que le solicite que nos ayude para saber todo lo que pasó en el operativo de Rápido y Furioso. Hay muchos temas. ¿Cómo fue que permitieron en ese tiempo la entrada de armas? Además, sin darlo a conocer, ¿cómo lo permitió el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo lo permitió el gobierno de México? Temas hay... ¡Muchos! Así es, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel va a ser muy claro y va a tratar temas de suma importancia con su contraparte estadounidense. Uno de esos temas será rápido y furioso y traerá a nuestro país la verdad y solo la verdad que refiere a estos casos de corrupción entre México y Estados Unidos. Pero ahora, la pregunta importante aquí es, ¿por qué los neoliberales están tan furiosos con el presidente Andrés Manuel ante esta increíble e histórica visita del presidente mexicano a los Estados Unidos? Bastante fácil, ¿cómo es que quedan retratados los neoliberales? La principal razón de ello son las elecciones en Estados Unidos. Como ya sabemos, estos comicios para la reelección del presidente de los Estados Unidos o la elección de un nuevo presidente están a la vuelta de la esquina, teniendo a Donald Trump compitiendo por su reelección ante el republicano Joe Biden. Como recordamos, este personaje Joe Biden fue el vicepresidente del gobierno de Barack Obama. Y bien sabemos que los neoliberales se llevaron bastante bien con el gobierno de Obama, realizando los mayores desfalcos a las manos del gobierno estadounidense y en completa colusión entre los dos países. Por eso, hoy se oponen con toda su fuerza a la visita de Estado que hará el presidente Andrés Manuel con su contraparte Donald Trump. Piensan que esto puede dar un fuerte impulso a la campaña de Donald Trump para conseguir su reelección. Y eso no les favorece a los neoliberales en absoluto. Los grupos conservadores de nuestro país le están apostando todo al triunfo de los demócratas a manos de Joe Biden a las elecciones de este año. Si pierden, los demócratas se hunden todos sus sueños de los neoliberales de igual manera. Por esto, ciudadanos, los intentos desesperados para que no asista a López Obrador a este encuentro tan importante para México en relación a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. Por eso, vemos tan juntitos a Felipe Calderón y al candidato republicano Joe Biden, queriendo hacer una mancuerna, proselitismo y querer apoyar a este republicano en caras a las elecciones. Mucho ojo aquí, ciudadanos. De ninguna manera estamos tomando partido en esta situación. Ya sea Donald Trump, ya sea Joe Biden. Sin embargo, lo que estamos exponiendo es claro. Joe Biden es la opción neoliberal más viable para los conservadores de nuestro país. ¿Saben? Que quedando Joe Biden es como van a poder tener abiertos los canales entre México y Estados Unidos. Algo que no han logrado con Donald Trump, porque simplemente los canales entre los neoliberales de nuestro país y la presidencia de los Estados Unidos está totalmente cerrada. Simplemente dejándolo a los canales gubernamentales, es decir, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Quieren revivir la corrupción en nuestro país. La colusión que hubo entre Estados Unidos y México respectivamente. Teniendo como perfecto ejemplo al megaoperativo Fallido, Rápido y Furioso. Donde Felipe Calderón estuvo totalmente consciente acerca de las acciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses. Donde cruzaron muchísimas armas a nuestro país que desgraciadamente terminaron en las manos de los cárteles de la droga. Esa es la situación por la que Felipe Calderón está tan desesperado. Quiere a toda costa que los neoliberales tomen terreno en nuestro país y también en Estados Unidos. A ellos les sirve bastante que haya un gobierno neoliberal y que empatice con ellos en los Estados Unidos. Por eso existen este tipo de mensajes por parte de gobernadores que empatizan con los neoliberales. Resaltando este mensaje de odio y de división entre el pueblo estadounidense y el pueblo mexicano. Dado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Y diseminado por Felipe Calderón para querer dividir a la comunidad latina en los Estados Unidos. Mucho ojo aquí ciudadanos porque esto viene a permear todo el odio que tienen los neoliberales. Y sus políticas de pelea constante con otros gobiernos y con otros países. Después del anuncio de su próximo encuentro con el presidente Trump, quiero recordarle, por si a usted se le ha olvidado, que no va a reunirse con un mandatario cualquiera. Su encuentro será con el jefe de Estado más racista y conservador que ha tenido Estados Unidos. Trump ha afirmado en más de una ocasión que usa a México y esta vez no es la excepción. Espero que usted, como hombre que se dice de izquierda, sea consciente de que su visita podría estar contribuyendo a reelegir a uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos. Porque una vez más, usted está siendo usado por Donald Trump. No se siga traicionando, presidente. Porque en este acto de sumisión, además de traicionarse a usted, está traicionando a México y a su soberanía. No puedo entender que un presidente que se dice juarista, que tiene como referente de cabecera a los héroes de la patria, sea sumiso ante Donald Trump. Un hombre que me atrevo a calificar como enemigo de nuestra nación y de sus raíces más profundas. Solo le reitero, a nombre de millones de mexicanos y de los michoacanos, por supuesto, los de aquí y de los que en Estados Unidos han visto como Trump amenaza su futuro y sus derechos. Actúe con dignidad. Ahora los neoliberales vienen a hacerse los justicieros, vienen a hacerse los moralmente correctos referente a las acusaciones de Donald Trump hacia los mexicanos y hacia la comunidad latina. A la élite neoliberal mexicana, en absoluto no le molesta el discurso, entre comillas, discriminatorio de Donald Trump. En realidad, lo que les disgusta es la interlocución excelente que ha logrado sostener el actual presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano. La interlocución que perdió la vieja élite y los conservadores y que buscarían recuperar provocando un conflicto entre los dos mandatarios. Asimismo, la política exterior mexicana es totalmente aceptada, ciudadanos. Han logrado mantener buenas relaciones con los más complicados gobiernos del mundo. No podemos regresar a esa política exterior en donde los gobiernos panistas entraban en conflicto en constantes ocasiones con diferentes países. Estados Unidos es nuestro vecino y principal socio comercial de nuestro país. Tenemos grandes diferencias, pero es bueno que el presidente Andrés Manuel tenga una buena relación con el presidente Donald Trump. Aunque la oposición en nuestro país y la élite conservadora se enojen al respecto de esta situación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen los pormenores de la reunión entre el presidente Andrés Manuel y el presidente Donald Trump? ¿Creen que vayan a tratar el tema de Rápido y Furioso que mancha directamente la presidencia del expresidente Felipe Calderón? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema lo estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!